¡Papi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy. Al encontrarte sonrío yo. ¡Juguemos de nuevo! ¡Ya comienzo a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sin mirar! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Coco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Joni! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy. Al encontrarte sonrío yo. ¡Juguemos de nuevo! ¡Ya comienzo a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sin mirar! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Abuelo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Aquí estoy! Abuela, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy. Al encontrarte sonrío yo. ¡Juguemos de nuevo! Ya comienzo a contar. En el columpio yo me mezo Papi intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio yo me mezo Mami intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos El cielo azul pasaremos Entre nubes y arco iris volaremos Y el arco iris subiremos 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 No ¿Me das una? No ¿Me das una? No ¿Me das una? No ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? Jajajaja Cinco monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que el suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo ¡Paren ya! En la cama no pueden saltar Cuatro monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que el suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo ¡Paren ya! En la cama no pueden saltar Tres monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que el suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo ¡Paren ya! En la cama no pueden saltar En la cama no pueden saltar Tres monitos saltan sin parar Tres monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que el suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo ¡Paren ya! Tres monitos saltan sin parar Tres monitos saltan sin parar ¡No! ¡No! ¡Paren ya! Bebé tiburón, bebé tiburón, nadar y nadar Bebé tiburón, bebé tiburón, no pararás Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, hermosa es la Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargarás Mamá tiburón, mamá tiburón, hoy todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿por qué te amamos? Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Uno, observar Dos, preparar Tres, atacar Cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar, en el océano aquí y allá Arriba, abajo, abajo, arriba, divertido es así Nada, nada tiburón, goza la vida sin razón Nada, nada alrededor del árbol familiar Papá tiburón, papá tiburón, eres pelón Papá tiburón, papá tiburón, gana por favor Papá tiburón, papá tiburón, sigue igual Papá tiburón, papá tiburón, eres genial Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-du-du-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón es grande y fuerte Hermano tiburón no es cuestión de suerte Hermano tiburón vamos a nadar Hermano tiburón entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-du-du-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermana tiburón Hermano tiburón Cántanos algo Hermano tiburón Aunque el día sea largo Hermano tiburón Juntos amaremos Hermano tiburón Unidos estaremos A bailar, a bailar, movamos todos al compás, arriba, abajo, sin parar La canción cantaré, aunque no nos suene bien, cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón, abuela tiburón, abuelo tiburón, abuela tiburón Abuelo tiburón, es viejo y sabio, abuela tiburón, tus caricias extraño Abuelo tiburón, siempre que llamamos, abuelo tiburón, con tu bendición contamos Bebé tiburón, bebé tiburón, du-dubi-dubi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón, du-dubi-dubi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón Despierten, despierten Dime mami Quieren jugar con globos Si hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y veanlos flotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré, yo lo haré ¿Quién gana de los tres? Yo seré el veloz Pof, 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 pof Pof, 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 pof ¿Listos? ¡Fuera! ¡Allá vamos! Pof, 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 pof Carrera de los globos Inflaremos globos Vamos a competir Vamos a ver ¿Quién gana de los tres? Pof, 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 pof Allá vamos Vamos, pof, pof Pof, 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 pof Carrera de los globos Inflaremos globos Vamos a competir Vamos a ver ¿Quién gana de los tres? Pof, 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 pof Allá vamos Despierta, despierta Dime papi Jugaremos con globos Si hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y véanlos flotar Y véanlos flotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré Yo lo haré ¿Quién gana de los tres? Yo seré el veloz Pof, 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 pof Pof, 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 pof Allá vamos Allá vamos ¡Gracias!